Buenos días. Hoy quiero compartirte la meditación que yo mismo hago o las verdades absolutas que yo digo cuando me despierto en la madrugada y quiero volverme a dormir. Es una maravilla. Son sólo tres frases, tres oraciones que me hacen volver a confiar en el instante santo. Y voy a hoy a compartirte esta meditación repitiéndote estas tres frases porque después voy a voy a editar este video y voy a voy a ponerle la musiquita esa que siempre pongo en las meditaciones. Y creo yo que esta meditación puede servir a personas que tengan insomnio. Yo he sufrido de insomnio desde hace no sé cuántos años, pero ahora ya no me importa porque cuando tengo insomnio una de las cosas que he aprendido y te la paso al costo es no quedarme acostado en forma horizontal. Primer paso es me voy a mi lugar de meditación sentado. y empiezo a decir estas frases que te voy a decir hoy. Cuando mi cuerpo empieza a relajarse gracias a estas verdades empiezo a cada vez, cada vez como que ya quererme ir a acostar otra vez. y es ese momento cuando me acuesto nuevamente y un tip adicional si es que lo quieres usar. Yo uso dos almohadas. Una almohada es para ponérmela aquí en la cabeza y otra almohada más grande. son de esas almohadas king size que sirve para abrazarla. Cuando abrazo a esa almohada que generalmente es en postura fetal, yo siento que me estoy abrazando a mí mismo. Es como si abrazara a mi niño interior y de esa manera vuelvo a dormirme. Entonces es mi plan C para volver a dormir y te lo paso al costo para que si tú en algún momento sufres de insomnio, pues puedas, este, puedas aplicar esta misma estrategia. De hecho voy a usar la canción ya de una vez, la que, la que uso para, para dormir. Bueno, esta no, no, la, la meditación que uso para dormir, no le pongo música, simplemente es mi voz, que me la digo a mí mismo en mis propios pensamientos, pero ahorita lo voy a hacer con, con, con música para que sea todavía más efectiva. ¿Va? Bueno, vamos a empezar por meditación guiada Angie, sé que te acabas de conectar, esta meditación es para el insomnio, bienvenida Angie, y y esta meditación la hice porque la voy a hacer porque creo que mucha gente sufre insomnio y va a hacerles de beneficio, son tres simples frases, nada más tres simples oraciones que hacen que a mí me funcionan, siempre me funcionan, las digo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y como le decía hace ratito a Lilia, lo que hago cuando tengo insomnio es no quedarme acostado, porque cuando estoy acostado empiezo a hacer historias en mi mente, entonces lo que hago es me levanto, me voy a mi espacio de meditación sentado y empiezo a decir estas tres frases y poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así ya, ya no, yo no empiezo a pelear con con el cuerpo si ya se quiere ir otra vez a acostar, me vuelvo a acostar y me duermo y me duermo abrazando una almohada, me gusta mucho abrazar una almohada grande, una almohada king size, lo que le explicaba a Lilia. Y si se, no, nunca me vuelva a repetir, siempre tengo una vez insomnio por las noches, pero si se volviera a repetir, suponiendo que me levanto a las dos de la mañana y luego a las seis, pues a las seis lo vuelvo a hacer, son siempre las mismas frases, siempre las mismas medicinas para el ego, así les decía mi maestra de un curso de milagro, son medicinas para el ego, son oraciones que nos ayudan a recordar la verdad y nos ayudan a volver a ese espacio de paz. Bueno, quiero ajustar la música, esto es importante porque como voy a hacerlo por primera vez así mezclando música, quiero que me digan si se escucha bien el fondo musical. Ahí va. A ver, ¿se escucha el fondo musical y se escucha mi música? Sí. Sí, sí se escucha. Genial, genial. Pues no se diga más, cerremos nuestros ojos y vamos a empezar a escuchar este mantra primero. Amba Lalita Devi Parashakti Sundari Namastasya, 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 namunamaha. Amba Lalita Devi Maha Mahaumangali Namastasye, 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 Dios me ama. Descanso en Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Dios me ama. Descanso en Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Dios me ama. Descanso en Dios. Descanso en Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Dios me ama. Descanso en Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Dios me ama. Descanso en los brazos todopoderosos de Dios. Pongo el futuro en manos 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 de Dios Dios me ama Descanso en Dios Pongo el futuro en manos de Dios Dios me ama Descanso en Dios Pongo el futuro en manos de Dios Pongo el futuro en manos de Dios Dios me ama Descanso En los brazos todopoderosos de Dios Pongo el futuro Pongo el futuro en manos de Dios Dios Pongo el futuro en manos de 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 Dios Dios me ama Pongo el futuro en manos de Dios Pongo el futuro en manos de Dios Dios en manos de Dios Dios en manos de Dios Dios en manos de Dios en manos de Dios Pongo el futuro en manos de Dios Dios en manos de Dios Dios en manos de Dios en manos de Dios Dios en manos de Dios en manos de Dios en manos de Dios Dios en manos de Dios en manos de Dios en manos de Dios Dios en manos de Dios en manos de Dios Dios en manos de Dios Dios en Dios en manos de Dios en manos de Dios en Dios De Dios. Dios, me ama. Dios, me ama. Dios, me ama. Dios, me ama. Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. 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 Gracias por ver el video